Bueno, para todos nuestros amigos, somos amigos los paseadores que hemos regresado para cantarles sus guapangos favoritos. Vamos con el Pahuatlán para allá, para la Sierra de Puebla, que es la gente que siempre le gustaron nuestros temas que les grabamos hace años, como la cervecita y el zancudito loco y todas esas melodías que apreciaban de paseadores. Ahora regresamos con ustedes con esto que dice así, el Pahuatlán. Les pido atención para empezar a cantar, para poder saludar y brindar mi corazón, y brindar mi corazón al pueblo de Pahuatlán. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú me quieres a mí, yo seré siempre tu amigo.